Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, vamos a tener dos enseñanzas el día de hoy. Y el título es muy fácil. La primera se llama, Necesitamos el don. Y la segunda se llama, Necesitamos los dones. No está difícil de recordar. Necesitamos el don, por supuesto el don del Espíritu. Esa es la primera. La segunda, hacia el final de la mañana, necesitamos los dones. En la primera vamos a hablar de nuestra necesidad del Espíritu, que creo que todavía es algo que debe calar mucho más en nuestro pueblo cristiano y católico. La necesidad del Espíritu Santo. Empezamos esta reflexión recordando, evocando, cuatro pasajes de la Escritura, cuatro rostros. Vamos a recordar a aquella mujer samaritana del capítulo cuarto de San Juan, la del Pozo de Sicar. Vamos a recordar al evangelista y apóstol Mateo. Vamos a recordar al procurador romano, Pilato. Y vamos a recordar a un joven anónimo, que aparece en el capítulo número 19, de San Mateo también, al que conocemos como el joven rico. Cuatro personajes muy diferentes. Cuatro personajes que, sin embargo, tienen algo en común. Con la ayuda del Espíritu Santo al que hemos invocado, con lo mejor de nuestra fe y nuestro corazón, veamos qué hay en común ahí. Y yo quiero empezar por la mujer, quiero empezar por aquella samaritana que va al pozo a sacar agua. Sobre todo porque el pasaje mismo nos pone en la dirección del Espíritu. Es cerca del mediodía que no es la hora para ir a sacar agua. ¿Por qué ella va a esa hora? Seguramente porque no quiere encontrarse con nadie. Las horas en las que tradicionalmente aquellos pastores sacan agua, es en la mañana o en la tarde, para las labores de casa y para abrevar sus rebaños. El mediodía no es la hora para ir a sacar agua, pero ella va a esa hora, porque no quiere encontrarse con nadie. El relato nos conduce a conocer un poco más sobre ella. En un momento dado, Jesús, que entra en conversación con ella, le dice, ve por tu marido, y ella responde, no tengo marido. Jesús le dice, en eso tienes razón, porque has tenido tantos y no tienes ninguno. Y le da el número, cinco o seis maridos que ha tenido. Es decir que esto de buscar su marido, esto es algo que ha estado en la vida de ella, hace mucho tiempo. Es una historia que se ha repetido varias veces. Podemos imaginar a esta persona, después de su primera caída o fracaso, la situación de tristeza, de traición, de abandono, de insatisfacción en la que queda. No logra encontrar otra manera de hacer las cosas. Está aprisionada en un ciclo. Busca, cree que ha encontrado, decepciona o se decepciona, todo aquello acaba, se derrumba, seguramente siente tristeza, dolor, frustración, rabia, impotencia, seguramente se deprime, recoge lo que le queda de fuerzas y otra vez el mismo ciclo. Quiero destacar esta frase, ella no encuentra otra manera de hacer las cosas. Y quiero llevar esa frase a esta otra afirmación, está aprisionada, aprisionada por una búsqueda, aprisionada por un ciclo de fracaso, aprisionada entre la necesidad interna, quizás de compañía, quizás de amor, quizás de apoyo, quizás de recursos, está aprisionada entre su necesidad y su frustración. La necesidad la lleva a la frustración y la frustración la devuelve a la necesidad. Y en ese ciclo no logra salir. La prisión de ella no es externa, ella no está en una cárcel, ella no está en un calabozo o mazmorra, está aprisionada, pero aprisionada desde dentro. Y podemos describir la prisión de ella con esas dos palabras, entre la necesidad y la frustración, la necesidad y la frustración, y otra vez la necesidad y otra vez la frustración. Estas dos palabras, que no aparecen así tal cual en la escritura, pero que creo que capturan algo de lo que se está contando ahí, estas dos palabras, pueden resultarnos familiares a nosotros. Tal vez nosotros, sin tener exactamente la historia de ella, también conocemos lo que es una necesidad recurrente, seguida de una frustración, también recurrente. Volvemos a intentar lo mismo porque no se nos ocurre otra cosa, volvemos a buscar lo mismo porque no logramos algo distinto, pero la repetición de lo mismo trae como fruto lo mismo y seguimos aprisionados. Es una prisión que no es externa, es una prisión que es interna. Esta condición de prisión interna es muy importante porque si nos damos cuenta con la llegada de Jesucristo, ese ciclo se rompe. Es Cristo y solamente Cristo el que rompe ese ciclo, ese ciclo humillante ese ciclo destructivo, ese ciclo en el que se consume la vida de ella, ese ciclo que succiona, drena la alegría, la energía, la esperanza. Si lo miras bien, casi cualquier vicio tiene la estructura de ese ciclo. la persona que va al licor y que ya saben que va a acabar esa historia, la persona va, se emborracha, se siente mal, la necesidad le impulsa a emborracharse, la borrachera le impulsa hacia la resaca, la sensación de culpa, la conciencia del desastre en el que se ha convertido su vida. Necesidad y frustración, pero una buena noticia, Cristo es capaz de romper ese ciclo. Lo hace a la vez con delicadeza y con fortaleza, que es una de las cosas más admirables de Jesús. La delicadeza unida a la fortaleza. Nuestro párroco, el Padre Cristóbal, evocaba la imagen de aquella presencia del Señor en la brisa suave que sintió Elías. Pero junto a esa brisa suave está la potencia del actuar divino porque el mensaje que recibe Elías, el profeta, en aquella cueva es un mensaje que va a cambiar completamente lo que hoy llamaríamos el mapa geopolítico. Dios que es suave y poderoso, Cristo que es delicado y fortísimo a la vez. Entonces, Cristo ha traído una novedad a la vida de ella, una novedad que entra con un lenguaje tan suave, tan amoroso. La primera sugerencia de un cambio posible está en un lenguaje hipotético en un lenguaje delicado y condicional si conocieras el don de Dios. Es decir, estás dando vueltas, es que te veo dar vueltas. ¿No sabes que hay vida fuera de ese ciclo? Hay vida, hay vida fuera de ese ciclo en el que tú estás metido, hay vida. Yo traigo vida para ti más allá de ese ciclo. esa es la situación que en este momento queremos recordar con respecto a esta mujer de la población de Sicar en Samaría. Un ciclo del cual la persona no logra salirse y esta expresión que quiero subrayar por última vez, una prisión interna. Nada me limita exteriormente pero por dentro estoy aprisionado. Esa experiencia desastrosa, lamentable, destructiva también la tiene mucha gente hoy. La experiencia de la cadena adentro, no la cadena afuera. La cadena afuera quizás la puedo vencer con un herrero pero la cadena adentro ¿quién me la rompe? ¿Quién me rompe la cadena adentro? Y es ahí donde vamos descubriendo el título de esta predicación. Necesitamos el don porque el espíritu va a romper la cadena adentro. Pasemos a una escena completamente diferente pasemos a aquel joven al que llamamos siempre el joven rico. La impresión que tenemos con el joven rico es totalmente diferente a la que puede producir aquella mujer samaritana. El joven rico no lleva una vida escandalosa. Es bien posible que la samaritana fuera a mediodía porque no quería encontrarse con nadie y no quería encontrarse con nadie porque su vida era escandalosa. Estaba fatigada de escuchar cuchicheo, murmuración, acusación, mirada de desprecio, señalamiento. Por eso trata de ir a buscar el agua cuando nadie la moleste. Su vida era escandalosa. En cambio la vida del joven rico no era escandalosa. El joven rico tiene una situación diferente. El joven rico tiene lo que podríamos llamar las bendiciones a las que podía aspirar un judío piadoso según el Antiguo Testamento. La imagen de la prosperidad, la abundancia, la seguridad como señal de la bendición de Dios es algo frecuente en el Antiguo Testamento. Tu mujer como parra fecunda, tus hijos alrededor de tu mesa, tus hijas como columnas talladas, esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Es decir, el joven rico es como la imagen de un bendecido. No hay nada en él, si lo conocemos, si lo acabamos de conocer, no hay nada en él que sugiera que estamos desastres. Es una persona que tiene riqueza de bienes y además es una persona que tiene una riqueza moral, atención a esto, riqueza moral, porque Jesús le dice, ante la pregunta del joven, Jesús le dice, cumple los mandamientos y este joven puede dar una respuesta que creo que la mayoría de nosotros no la podríamos dar, los he cumplido quien de nosotros podría decir yo he vivido los mandamientos desde temprana edad, desde mi adolescencia, desde mi infancia, este hombre puede decirlo, o sea que tiene riqueza de bienes exteriores y tiene riqueza de bienes morales y desde esa doble riqueza se acerca a Cristo con una pregunta y será bueno que nosotros nos preguntemos porque él pregunta este hombre se acerca al señor y le pregunta que tengo que hacer para tener vida eterna pregunta por una vida plena por una vida eterna la respuesta del señor ya dijimos tiene dos fases la primera es cumple los mandamientos el muchacho dice los he cumplido desde mi juventud o este señor no sabemos exactamente su edad el evangelista Marcos agrega un detalle lo miró con amor lo amó estamos ante un hombre que tiene riqueza exterior y que tiene riqueza moral y el sol de la ternura divina asoma por los ojos de Cristo en ese corazón lo miró con amor es un detalle que si uno tiene aunque sea un poquito de sensibilidad a uno lo conmueve a mi me conmueve cuantas veces dice la escritura que Cristo haya mirado a alguien así con amor y ese detalle está para este hombre lo miró con amor y eso brillar el sol de todo bien sobre este hombre no te parece que es como demasiado para una sola persona tiene riqueza moral rectitud tiene riqueza de bienes prosperidad seguramente salud y además de todo eso la sonrisa de Jesucristo que no es poca cosa y todos esos bienes le llegan juntos y el Señor le dice vende lo que tienes dalo a los pobres tendrás un tesoro en el cielo luego ven y sígueme pero se lo dice desde su sonrisa desde su mirada desde su amor ven y sígueme y este mira esos ojos mira esa sonrisa y se para se detiene como si Cristo lo hubiera puesto al borde de un abismo y le hubiera dicho lánzate que aquí estoy yo y queda este hombre al borde y Jesús ahí y la sonrisa ahí y el amor de Cristo ahí y este detenido y finalmente se da la vuelta y se va se da la vuelta y se va una oferta un llamado una propuesta que fue desatendida que cayó en el vacío lo invitó el hijo de Dios lo invitó y este señor dijo no es decir que aunque se veía muy bien porque tenía riqueza exterior aunque se veía muy bien porque tenía rectitud moral solo hay un veredicto posible que crees que voy a decir estaba aprisionado estaba aprisionado interiormente él decía que tenía riquezas pero en realidad sus riquezas lo tenían a él estaba aprisionado estaba aprisionado por su riqueza estaba aprisionado por su virtud era un prisionero y no parecía lo ves por la calle bien vestido tratas con él magnífica persona conoce su casa espléndida mira sus negocios bollantes todo bien pero es un prisionero y el que deja ver que es un prisionero la luz potentísima que muestra la cadena es la luz de cristo en el caso de la samaritana la cadena queda rota por el señor en el caso del joven rico no se rompe por lo menos no en ese momento no se rompe pero pero queda a la vista en lo cual hay una enseñanza poderosa para nosotros uno no sabe uno no sabe lo encadenado que está a veces hay que moverse para saber que uno está encadenado porque la persona que está quieta puede creer que está libre vámonos no espera que no puedo ahí aprendiste que estás encadenado es el movimiento es el movimiento el movimiento que cristo quiere de ti es el movimiento el que te revela tu cadena mientras estás quieto mientras nadie se mete contigo ahí te sientes libre pero quizás esa libertad es ilusoria me gusta alardear de que yo yo soy la persona más paciente del mundo lo habréis notado yo soy la persona más paciente del mundo mientras nadie se meta conmigo y esa esa es la virtud nuestra muchas veces muchas veces nuestra virtud es ilusoria porque creemos que somos humildes o que somos generosos o creemos que somos pacientes creemos muchas cosas de nosotros mismos que no son ciertas y se necesita que Jesús haga brillar su potentísima luz y se necesita que Jesús nos ponga en movimiento para que veamos oye que no puedo y ahí descubres ahí descubres que estás encadenado pero hay otro aspecto que quiero destacar otro aspecto que quiero destacar de este pasaje del joven rico cuánta fuerza tiene el rostro de Cristo la belleza de Cristo del que proféticamente dice el salmo eres el más bello de los hombres en tus labios se derrama la gracia el Señor te bendice eternamente el esplendor la majestad la belleza de Cristo toda está en sus ojos en su rostro en su palabra pero hay quien le resiste hay quien le resiste es evidente que esa cadena la cadena del joven rico era muy fuerte muy muy fuerte es evidente que esa cadena tenía que ser demasiado fuerte para aguantar el tirón del amor divino y esto nos revela algo que es clave el límite de las fuerzas humanas lo que obró en este hombre no es simplemente humano ve trayendo a tu mente ve trayendo a tu memoria Efesios capítulo 6 nuestra lucha no es simplemente contra la carne y la sangre es algo demasiado fuerte porque como sería por Dios como sería ese tirón del amor divino tú sabes lo que es escucharle a Jesús sígueme ver el rostro donde se refleja toda la inocencia toda la alegría todo el amor divino llamándote y tú frenado tiene que ser muy fuerte esa cadena esa cadena no es simplemente un tema de fuerzas humanas ahí hay algo más en el mismo sentido tenemos que recordar la pequeña historia del diálogo entre Jesús y el procurador romano Pilato o Pilatos especialmente según la recensión del evangelista San Juan también ahí conviene tener presente este tema pero no es solo San Juan los otros evangelistas también nos hacen ver claramente un detalle que el procurador romano el hombre que tenía la máxima autoridad el hombre que tenía sobre sí la decisión de se muere o no se muere como él dice expresamente en el evangelio de Juan no sabes que tengo poder para soltarte o poder para condenarte o sea Pilatos era consciente de que tenía un poder muy grande y ese hombre del poder muy grande además tiene una claridad muy grande cual que Cristo es inocente nos dice la escritura sabía que se lo habían entregado por envidia el mismo Pilatos dice a las autoridades judías yo no encuentro nada en él no hay razón para hacerle esto pero a pesar de que no hay razón para hacerle esto manda que sea azotado ahí empieza a traicionar su conciencia y a traicionar la ley está castigando a un inocente él sabe que no tiene nada pero lo manda azotar y mandarlo azotar es destrozar a una persona de un modo muy vivo aquella película que muchos recordamos la película de la pasión de Cristo muestra lo que era azotar a una persona no era darle tres palmadas era despedazarle la carne dejarlo lisiado posiblemente de por vida o sea que cuando Pilato dice lo voy a mandar azotar está diciendo va a caer sobre él el horror de una tortura y después de que está así torturado Pilato siente bueno ya esta gente habrá saciado su afán de hacerle daño al nazareno pero los otros querían más no basta con que haya sido torturado lo importante es que muera es hasta que muera hay que matarlo es hasta que muera Pilato ya sabe que ha cometido una injusticia sometiendo a tan brutal tortura un inocente y cuando le insisten y le insisten entonces pues ya sabemos lo que hace se lava las manos y dice haced con él como queráis bueno y que encontramos entonces en Pilato una cadena él sabe él sabe tiene claro yo puedo rescatar a este inocente yo soy la autoridad él sabe si es inocente si que lo sabe si que lo tiene claro es inocente y yo lo puedo salvar y lo han entregado por envidia y no ha hecho nada malo y yo lo puedo salvar y yo lo puedo salvar y por si faltara otra voz llega la voz de su propia esposa que le dice no te metas con él no te metas que si es inocente o sea todo le está gritando a Pilato no lo hagas no lo hagas no lo hagas y sin embargo llévenlo y mátenlo como quieran que está amarrando a Pilato por Dios eso es lo que quiero destacar este hombre está encadenado por dentro porque su conciencia le dice es inocente la evidencia del juicio le dice es inocente Herodes le dice es inocente a lo sumo es un payaso un loco pero es inocente la esposa le dice es inocente todo le grita es inocente y sin embargo tortúrenlo y luego mátenlo como tiene que estar encadenado ese corazón cuan encadenado está ese corazón esto es importante hermanos para darnos cuenta cual es el vigor que tiene el pecado en la vida humana es que el pecado no es un juego el pecado no es un juego el pecado es siempre siempre un disparo a matar siempre y es una cadena muy fuerte muy fuerte el último pasaje que queremos recordar es el de un publicano un cobrador un cobrador de impuestos la situación de los cobradores de impuestos creo que es bueno recordarla aquí esto puede ser repetido para algunos de vosotros los cobradores de impuestos eran escogidos del mismo pueblo es decir eran por ejemplo judíos o galileos según el caso eran escogidos de la misma gente los romanos los escogían de la misma gente los romanos no cobraban directamente los impuestos escogían una persona y a esa persona le fijaban una taza tú te vas a encargar con el respaldo de nuestros guardias tú te vas a encargar de cobrar y a nosotros nos tienes que dar esta suma que se yo mensual anual lo que sea a nosotros nos das esta suma lo demás es para ti es un sistema inteligente y eficaz como solían ser los romanos en asuntos administrativos es inteligente porque pone a trabajar la codicia y es eficaz porque produce el dinero que ellos querían el resultado se lograba el sistema de los publicanos realmente funcionaba ahora en que se convierte la vida de un publicano el publicano empieza a sacar dinero para el imperio invasor que es un imperio pagano arrogante ofensivo sacrílego el pagano empieza a trabajar para ese imperio el publicano empieza a trabajar para ese imperio ya esto lo hace odioso los romanos tenían una especie de fetiche con su famosa águila imperial el soldado que llevaba esa águila tenía que hacerse matar antes que soltar el estandarte perder el águila era lo más humillante que le podía acontecer a una legión romana era lo peor perder el águila imposible era casi una deidad y cuando avanzaban por los caminos iba bien alta esa águila tú te puedes imaginar aquellos judíos aquellos galileos oyendo la marcha de esos quizás cientos de soldados tú te puedes imaginar esa marcha y asomarse al camino y ver esa águila que para ellos tenía que ser disculpad si suena mal la maldita águila de los incircuncisos y ahí estaba y el publicano que era el vecino de tres casas que era el vecino de toda la vida que era mi primo que era mi hermano que es mi papá el publicano empieza a trabajar para esos tipos los del águila te imaginas el odio que eso produce el publicano sabe que tiene el respaldo de fuerza del imperio y sabe que ahí está su negocio con quien se ensaña el publicano se ensaña particularmente con los que menos pueden defenderse la biblia da nombre a los que menos pueden defenderse los huérfanos las viudas entonces como hacía su dinero el publicano estrangulando metafóricamente claro estrangulando a los más pobres a las viudas a los más indefensos para que soltaran hasta el último centavo o céntimo decís aquí hasta el último céntimo ahogando con todo tipo de reprensiones y de amenazas a los pequeños para que suelten y suelten y suelten el dinero y así se volvían ricos entonces un publicano tenía sobre sí cuatro cadenas el publicano tenía sobre sí la cadena de la codicia porque de lo más difícil de salirse de un negocio ilícito es que me está dando un nivel de vida ese es el tema por ejemplo donde entra el narcotráfico fácil entrar muy difícil salir muy difícil salir y una de las razones es porque te da un nivel de vida te da un nivel de ingreso y que fácil es acostumbrarse a un nivel de ingreso que fácil entonces el publicano tenía la cadena de la codicia el publicano tenía la cadena de su compromiso con el imperio porque finalmente es un negocio es un contrato tú tienes que dar esto eso es lo que a ti te toca y tienes ya ese compromiso y debes darlo el publicano tenía otra cadena y es la cadena del odio de sus paisanos le detestaban y porque eso es una cadena pues porque eso le lleva a encerrarse en su círculo entonces el publicano se acostumbraba a ser odiado y se acostumbraba a refugiarse en los que fueran sus amigos y cuáles eran sus amigos otros publicanos u otros que disfrutaban de bienes parecidos entonces estaba encerrado en su círculo y sabía que fuera de ese círculo solo había el odio apenas explicable de la multitud y el publicano tenía otra cadena de la cual nos habla el papa san juan pablo segundo en reconciliación y penitencia esa otra cadena se llama una conciencia cauterizada conciencia cauterizada es lo que sucede en el ser humano cuando tiene que repetir o cuando de hecho repite muchas veces una acción contraria a su conciencia finalmente esa conciencia queda como muerta es el caso de las personas que están metidas en negocios ilícitos durante años y años ya no les importa uno se queda espantado en Colombia oyendo personas que han trabajado por ejemplo asesinando gente los sicarios todos ellos cuentan la misma historia el primer muerto no te deja dormir el segundo muerto no te deja comer el tercer muerto no te deja en paz pero del cuarto muerto en adelante ya no importa eso se llama conciencia cauterizada y es una cadena terrible porque ya no importa ya no importa entonces une estas cuatro cadenas esas son las cuatro cadenas que tienen aprisionado el corazón de Mateo este hombre realmente está aprisionado aprisionado por dentro está encadenado por dentro esta vez no es una son cuatro bastante reconocibles que forman una trenza indestructible y que tiene dominado el corazón de Mateo ahí está Mateo encadenado cuando yo leo el pasaje de la conversión y del llamado de Mateo cada vez que escucho o que vuelvo a leer esa frase estaba sentado al mostrador de los impuestos para mí ese sentado desde hace bastante tiempo sentado para mí aquí en mi corazón siempre me suena encadenado este hombre está encadenado encadenado a su vida Jesús lo libera Jesús lo suelta con una palabra sígueme y la vida de Mateo entra en un proceso de transformación que todos conocemos y ese proceso de transformación hace que el que trabajaba para el imperio pagano se convierta en un gran trabajador para el rey de reyes para el señor de señores para Jesucristo así que que tienen en común estas cuatro historias estas cuatro historias tienen en común que nos hablan de cadenas nos hablan de aprisionamiento interno y nos enseñan que esas cadenas son muy fuertes y nos enseñan que el que puede romperlas es Cristo aquellas historias por eso también he contado dos en las que no se ve el resultado inmediato la historia del joven rico y la historia de Pilatos nos muestran nos enseñan con bastante claridad que se trata de cadenas muy pero muy fuertes el señor lo dice el señor lo dice también hay una parábola quizás poco recordada o podría recordarse más en la que empieza con estas palabras cuando un hombre fuerte está en su casa se cree seguro con sus bienes pero llega otro más fuerte y le quita lo que creía tener esa parábola la dice el señor jesucristo haciendo referencia a la acción del espíritu santo y el primer hombre fuerte que está como dueño de esa casa y que se cree seguro es el enemigo el enemigo malo que cuando realmente entra un corazón no va a salir por las buenas por favor esto tenerlo claro el pecado no va a salir por las buenas el demonio no va a salir por las buenas así como pasa con los virus en la biología una de las características de los virus es que necesitan del huésped necesitan del anfitrión digo mejor ellos se vuelven huéspedes necesitan del anfitrión del organismo anfitrión para poder reproducirse un virus no puede reproducirse él solo necesita hasta para reproducirse necesita secuestrar los recursos del lugar que invade pues como ese virus así también el pecado llega a nosotros y produce esa clase de cadenas es decir se adueña se trata de un hombre fuerte la biblia es demasiado clara sobre la fuerza que tiene la fascinación que tiene el pecado así por ejemplo leemos en el capítulo primero de la carta a los colosenses refiriéndose a la obra que Dios Padre ha hecho a través de su divino Hijo Jesucristo dice él nos ha arrancado del dominio de las tinieblas fíjate la traducción nos ha arrancado arrancado como el que tiene que sacar algo y se lleva pedazos de carne él nos ha arrancado porque no quiere salir el demonio no quiere salir de nuestras vidas el pecado no quiere salir de nuestras vidas y nosotros engañados seducidos encadenados tampoco queremos separarnos de ahí así como el joven rico no quiere no quiere salir de su vida que tiene un manto de egoísmo pero un manto muy elegante y muy costoso así como Pilatos no quiere salir de su manto de su comodidad de sus buenas relaciones públicas con las autoridades judías uno no quiere salir uno no quiere salir de su terreno de pecado y el pecado no quiere salir de nosotros y por eso es necesario poder de Dios no es simplemente un propósito de la voluntad esa espantosa herejía de finales del siglo IV comienzos del siglo V el pelagianismo consiste exactamente en la presunción de que la voluntad humana si se educa y se forma tempranamente y de modo adecuado puede superar cualquier falta de hecho el monje Pelagio llegaba a afirmar que el bautismo no era necesario que el bautismo era apenas una señal externa de pertenencia a un grupo pero que el bautismo no era necesario y por eso entra San Agustín lanza en ristre y hace claridad sobre el tema y esa es la razón por la que llamamos a San Agustín el doctor de la gracia el gran maestro sobre la gracia y la gracia ¿cuál es? la gracia es el poder del espíritu nuestro patrono en este lugar Santo Tomás de aquí nos lo enseña claramente gracia es uno de los nombres del espíritu el espíritu es la gracia increada coeterno al padre ese es el espíritu la gracia increada la obra del espíritu cuando rompe la cadena cuando instaura el reinado de Cristo y cuando nos baña en su unción y en sus dones esa obra del espíritu en nosotros es llamada gracia creada la gracia increada es el espíritu mismo la gracia creada es esa acción del espíritu cuando hace su obra en nosotros entonces vamos llegando un poco a la conclusión de este primer tema nos vamos dando cuenta de que se trata hay cadenas interiores cadenas que nos someten a ciclos de necesidad y frustración cadenas que nos mantienen seducidos por la riqueza como en el caso del joven así llamado joven rico o por la comodidad o por la conveniencia inmediata como en el caso de Pilato hay cadenas que nos mantienen aprisionados y se necesita uno que sea más fuerte cuando un hombre fuerte está en su casa se considera dueño de sus posesiones pero llega otro más fuerte se necesita otro más fuerte la primera carta de San Juan nos da exactamente la misma enseñanza nos dice el que está en vosotros es más fuerte vuelve a utilizar la misma expresión del evangelio el que está en vosotros es más fuerte que el que está en el mundo entonces este no es un tema únicamente de la voluntad no es un tema únicamente de la inteligencia no es un tema únicamente de nuestras facultades bastante bien le funcionaban las facultades a Pilatos bastante bien le funcionaban las facultades al joven rico y no les bastó no es un tema de facultades humanas es un tema de poder del espíritu entonces porque necesitamos el espíritu la respuesta que estamos dando en este momento es porque las cadenas que es necesario reventar las cadenas que es necesario trozar son cadenas mucho más fuertes que nosotros es interesante en el pontificado de Francisco es interesante que ha hecho estadísticamente más menciones al espíritu de las tinieblas que lo que encontramos en otros pontificados y por eso recientemente como seguro estáis enterados varios aquí repitió algo que ya le hemos oído en otras ocasiones con el demonio no se negocia no se discute por cierto ese fue un error que cometió Eva se puso a hablar se puso a discutir se puso a argumentar la vas a perder siempre la vas a perder siempre la cadena que traes sobre tu inteligencia es demasiado fuerte la cadena sobre tu inteligencia es demasiado fuerte tu inteligencia funciona según enseña santo tomás de aquino components and dividends es decir nosotros vamos paso a paso viendo que casa con que haciendo afirmaciones progresivas a través de esa operación que se llama el juicio entonces nuestra manera de inteligencia es paso a paso es deductiva nuestra inteligencia va demasiado lento la inteligencia angelical no requiere todos esos pasos lo que capta lo capta inmediatamente y en su plenitud y en su totalidad no hay posibilidad de discusión con el demonio no hay posibilidad de ganarle una partida de ajedrez como en aquella película no hay posibilidad de ganarle no hay modo de ganarle entonces es necesaria la acción del espíritu porque ese es el tamaño de la batalla y vuelvo aquí a Efesios capítulo 6 nuestra lucha no es contra la carne y la sangre necesitamos de la fuerza necesitamos del poder del espíritu porque ese es el tamaño de batalla en el que estamos es impresionante la capacidad de manipulación que encuentra una persona cuando está sometida a un vicio no necesariamente tiene que haber posesión obviamente pero es impresionante las personas que hayan convivido con alguien realmente metido en un vicio saben de que estoy hablando la capacidad de manipulación que tiene un drogadicto es una cosa bárbara es impresionante como me lo explicaba una psicóloga especialista en adicciones y me decía los adictos desarrollan una especie de super inteligencia para poner a girar todo su mundo en función de su adicción entonces aprenden a mentir aprenden a prometer aprenden a amenazar aprenden a causar miedo aprenden a causar compasión aprenden a utilizar cualquier argumento todo en función de su adicción evidentemente hay algo perverso hay algo tenebroso en los vicios y todavía no estamos hablando de la acción misma del poder de las tinieblas entonces amados hermanos necesitamos el poder del espíritu el poder del espíritu lo necesitamos pero además de todos estos casos de pecados hay otra razón por la que necesitamos el poder del espíritu esa otra razón que es menos dramática pero que no es menos fuerte se llama lógica de la transacción la lógica de la transacción es la manera estándar de funcionar el corazón humano cuando no ha sido visitado por la gracia la lógica de la transacción es la manera como tú tratas a las personas cuando las miras desde ti mismo no desde la acción de Dios en ti que muchos conocéis por supuesto lógica de la transacción es esto si me tratan bien trato bien si me tratan mal trato mal lógica de la transacción es yo invito a alguien si luego veo que me va a invitar yo presto si voy a recibir yo saludo si me van a saludar yo invierto donde voy a recoger eso se llama lógica de la transacción la lógica de la transacción es algo que está escrito en el corazón humano herido por el pecado original es nuestra manera estándar de tratar todo y funciona para muchas cosas establece un cierto orden de equidad y justicia en la sociedad pero si solo tenemos lógica de la transacción entonces empiezan a suceder desastres en la sociedad y en nuestra propia vida antes de hablar un momento sobre esos desastres conviene recordar lo que Cristo mismo nos dice en el sermón de la montaña allá en San Mateo dice Jesucristo si amáis solo a los que os aman que mérito tenéis es decir es evidente que lo que Cristo viene a traer con la fuerza del espíritu es algo que está por encima de la lógica de la transacción la lógica de la transacción cual es amar solo al que me ame eso es lógica de la transacción le presto solo al que me vaya devolver le sonrio solo al que me cae bien o al que me puede devolver la que el evangelio entero queda instaurado en un nivel superior a ese y ese nivel superior cual es ese nivel superior es el del padre celestial que hace caer la lluvia sobre malos y buenos y salir el sol sobre pecadores y santos ese es el nuevo orden pero resulta que el salto de la lógica de la transacción a la otra lógica esa se llama la lógica de la gratuidad es imposible el corazón humano llega hasta la filantropía no llega hasta la caridad la filantropía es un deseo bonito un deseo hermoso de hacer un bien pero en ese bien hay muchas recompensas hay gratitudes hay sonrisas hay fotos hay vídeos que se hacen mira esto es lo que hemos hecho con nuestra fundación la lógica de la gratuidad es distinta la lógica de la gratuidad es haya o no haya gratitud haya o no haya reconocimiento haya o no haya fruto como el sol que sale sobre malos y buenos como la lluvia que cae sobre justos e injustos desde el punto de vista del mundo la lógica de la gratuidad es la capacidad de desperdiciar evidentemente el sol se desperdicia evidentemente la lluvia se desperdicia entonces la lógica de la gratuidad es en cierto modo la capacidad de desperdiciar amor de desperdiciar abrazos de desperdiciar sonrisas de desperdiciar dones pero no es el desperdicio de la locura es un desperdicio desde la sabiduría desperdiciar con sabiduría esa es una de las extrañas definiciones de la lógica de la gratuidad quédate con esa frase por ahí en algún apunte que hagas desperdiciar con sabiduría eso es lógica de la gratuidad bueno y por qué la lógica de la transacción no funciona la lógica de la transacción no funciona porque la lógica de la transacción te deja sin defensa cuando más necesitas ayuda lógica de la transacción sucede en la juventud mira en la juventud uno tiene buena salud uno es guapo o sea tan guapo como va a alcanzar a ser ya esa cota no la va a superar entonces tan guapo como iba a ser lo va a ser en la juventud ya de ahí en adelante todo es bajada entonces en la juventud eres guapo en la juventud tienes fuerzas en la juventud tienes amigos en la juventud tienes salud pero resulta que la edad pasa el tiempo pasa y hay momentos en que tú puedes necesitar compañía y lo que tú puedes dar en retorno para esa compañía ya no es tanto como lo que podías dar en la juventud entonces el problema de la lógica de la transacción es que cuando tenemos mayor necesidad porque tenemos edad avanzada porque no somos simpáticos porque estamos deprimidos porque estamos en problemas porque nuestras deudas nos persiguen porque hemos cometido muchos errores es decir en el tiempo en el que más necesito ayuda es el tiempo en el que menos puedo dar por esa ayuda esa es una ley de la vida humana y eso quiere decir que en el momento en el que estoy en mayor necesidad estoy en menor capacidad y si tengo menos capacidad entonces entonces nadie me va a dar si estamos en la lógica de la transacción entonces la lógica de la transacción deja abandonado al discapacitado la lógica de la transacción deja abandonado al adulto mayor la lógica de la transacción deja abandonado al deprimido la lógica de la transacción solo tiene un lenguaje para el que está mal y es suicidio asistido esa es la única respuesta que tiene la lógica de la transacción frente a los desastres existenciales que tiene la vida humana no tengo más para ofrecerte lo único que tengo para ofrecerte es una nueva ley que te permite matarte eso si debes pagar la cuota respectiva hasta el final tus impuestos por favor entonces hay una cosa asquerosa que existe en Suiza que lleva un nombre muy bello pero la realidad es asquerosa eso se llama Dignitas Dignitas es una red de no se pueden llamar centros de salud porque son centros de muerte es una red de centros de muerte donde va gente de toda Europa paga unos 11 mil francos o una cosa así y ahí te matan y eso se llama Dignitas entonces esa es la lógica de la transacción la lógica de la transacción solo deja abierta la puerta del suicidio y la puerta del homicidio los de síndrome de Down que le pueden dar a la sociedad como todos lo miden desde la materia y desde el dinero los de síndrome de Down no pueden dar mucho a la sociedad entonces que se hace se matan conocéis las noticias seguramente de como en Islandia Islandia prácticamente el 100% de los embarazos que registran síndrome de Down acaban en aborto es decir no nos sirves no nos vas a dar nada así se piensa así se piensa que yo no estoy de acuerdo pero como todo lo miden desde el dinero como no nos vas a dar dinero como no nos vas a dar recursos como no vas a adelantar la industria aquí entonces tú te mueres eso es lógica de la transacción entonces la lógica de la transacción funciona bien mientras uno tiene fuerzas mientras uno tiene plata mientras uno es simpático mientras uno es joven y saludable y ojalá guapo ahí funciona bien pero cuando esas características empiezan a disminuir la lógica de la transacción únicamente te va dejando por ahí un revólver por aquí un poquito de cianuro que tal vez lo tuyo es el arsénico vamos con el arsénico es lo único es lo único que te va a dejar la lógica de la transacción entonces ¿por qué necesitamos el espíritu? el espíritu lo necesitamos por dos razones una por las cadenas internas que son muy fuertes y uno mismo no las conoce pero muy fuertes y para conocerlas ¿qué hay que hacer para conocerlas? oír la voz de Cristo y dejarse mover por Cristo y cuando me voy a mover no puedo ahí descubrí estoy encadenado estoy encadenado entonces ¿por qué necesitamos el don del espíritu? primero porque las cadenas son fuertes y por eso los cuatro pasajes bíblicos recordados y segundo porque no es posible la vida cristiana pero en el fondo no es posible la vida humana si no nos levantamos de la lógica de la transacción pero levantarse la lógica de la transacción es imposible para las solas fuerzas humanas ¿por qué? porque el corazón humano tiene una característica que está claramente denunciada en 1 Corintios capítulo 13 1 Corintios capítulo 13 ese pasaje que todos amamos sobre la caridad dice entre otras muchas cosas el amor no lleva cuentas eso demuestra que es muy difícil muy difícil ese nivel porque todos llevamos cuentas es que ya le ayudé una vez es que ya se le ha ayudado muchas veces es que ya se lo perdoné varias veces es que mira ya eso se intentó y no resultó es que no puede ser porque ya cuatro y cinco veces el corazón humano repito herido por el pecado original no sabe obrar de otra manera el corazón humano lleva cuentas siempre lleva cuentas es que ya te he perdonado dos por eso Pedro pregunta por el número ¿cuántas veces tengo que perdonar? ya van seis es hasta siete ¿cuántas tengo que perdonar? lleva cuentas la lógica de la transacción como es propio de todos los que trabajan en contabilidad banca finanzas y todas esas cosas la lógica de la transacción siempre lleva cuentas es que ya se ha ayudado ya se ha intentado ya se le ha perdonado y llevo las cuentas y llevo los números el corazón humano no puede hacer eso lo único que revienta los números es el infinito y eso es lo que trae el espíritu necesitamos un don que sea increado y ese es el don del espíritu el don del espíritu es el don increado que visita tu condición de criatura por eso la sensación exuberante por eso la alegría irreprimible irreprimible de quien tiene la experiencia del espíritu como deseablemente hemos tenido muchos de nosotros es una experiencia absolutamente embriagante dice san pablo embriagados pero no de vino embriagados del espíritu el espíritu es embriagante ¿por qué? porque es sentir el toque del infinito el toque del infinito revienta todas tus cuentas tu llevas tus sumas y tus restas a ver a mi mujer le he perdonado cuatro cada una de esas pesaba tres cuatro por tres doce más intereses catorce punto cinco y ya me ha perdonado siete pero cada una de esas valía uno punto cinco eso da diez punto cinco más intereses trece voy ganando yo mientras tú estás llevando estas cuentas al milímetro y hay gente que es buena para eso hay gente que es muy buena para eso llevar esas cuentas al milímetro yo conozco en algunos grupos carismáticos donde la gente lleva las cuentas exactas mira que ya la he saludado nueve veces de las cuales ocho no me ha devuelto el saludo o sea lleva las cuentas la única manera de reventar las cuentas es el infinito imagínate una persona que está llevando yo también tengo cuenta ¿no? tengo mi cuenta bancaria que por ahí maneja unos cuantos pocos pocos euros bueno allá son pesos colombianos uno maneja ahí su cuentecita imagínate que alguien te dijera tú con tu cuentecita ahí tratando de cuidar tus cuatro euros y llega alguien y te dice mira te tengo una noticia te has ganado la lotería pero no la lotería de los cinco mil euros ni la lotería de los cien mil euros ni la lotería de los ocho millones de euros ni la lotería de los tres billones de euros te has ganado la lotería de los infinitos euros de los infinitos euros a partir de ese día tú arrugas tus papeles tú arrugas tus cuentas y dices ya no necesito esto eso es lo que hace el espíritu ya no necesito esto ya no necesito estar midiendo quien me saluda quien me quiere quien me apoya cuantas veces perdone ya no necesito esto en cambio el demonio si que es hábil en el tema de la contabilidad no tengo nada contra los contadores ni contra los de finanzas no tengo nada pero es que es bueno saber que el demonio es bueno en eso el demonio es bueno en ese tema de la contabilidad es muy bueno porque es el demonio el que te habla aquí en la orejita y te dice te das cuenta como tu vecina nunca te devuelve el saludo pero si te has dado cuenta ya la has saludado trece veces y de esas uno te devolvió y mal demonio funciona aquí funciona aquí en la oreja el demonio funciona también en la oreja en la tentación la persona que tiene una caída recurrente un pecado recurrente fácilmente cae en esa tentación del demonio ya llevo ocho días sin caer 16 días sin caer 24 días sin caer un día sin caer entonces el demonio sabe manejar esas cuentas que es lo que hace el espíritu el espíritu te entra en la dimensión del infinito el espíritu revienta las cuentas el espíritu acaba con la lógica de la transacción el espíritu introduce la lógica de la gratuidad y la lógica de la gratuidad es la lógica de los mártires la lógica de los mártires mientras que los que llevan o llevamos contabilidad tenemos unas ruedas complicadísimas como las ruedas de combinación de las cajas fuertes unas ruedas complicadísimas 3 mil que gané 2 mil 500 que gasté mil que me entraron 980 que salieron mientras que la lógica de la transacción utiliza esas ruedas complicadísimas la lógica de la gratuidad es una palanca que solo tiene dos posiciones de las cuales nos habló el doctor de la nada San Juan de la Cruz solo tiene dos posiciones todo nada así funcionan los mártires por Cristo todo sin Cristo nada pero aquí esta gente no conoce a San Juan de la Cruz con Cristo sin Cristo nada así funciona esa es la lógica de la gratuidad mientras que los otros están con sus rueditas a ver cuánto sumé cuánto cuánto pude cuánto no pude llega el Espíritu y te cambia todo por un solo una sola palanca todo o nada y el día que llega eso ese día hay paz hemos terminado entonces para qué necesitamos el Espíritu necesitamos el Espíritu fundamentalmente para dos cosas dos cosas estamos hablando de los comienzos de la vida cristiana porque luego el Espíritu hace toda una maravilla de lo cual vamos a describir algo en nuestra otra enseñanza esa maravilla son los dones aquí estamos hablando de el don entonces dos cosas primero porque hay que reventar la cadena que llevas dentro y que ni tú mismo conoces y segundo porque hay que superar la lógica de la transacción y para una cosa y para la otra se necesita el Espíritu y sin él no se puede se necesita el Espíritu para que rompa esa cadena y se necesita el Espíritu para que me lleve a esa lógica nueva que es la lógica de los mártires que es la lógica de los santos que es la lógica de aquellos que han sido fieles al Evangelio Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo Gracias.